Dice que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste débilos sufrimientos en la primera noche que te hablé. Sientas cansada de parar, piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar. Música 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 Música